Y bueno ahora llegas Aquí a mi corazón Te sangra venido Pero lo salvaste Gracias le doy al cielo Por enviarme tu amor El que necesitaba Pa' seguir adelante Porque con tu llegada Ya no siento dolor Si caprizaste mi alma Y mi corazón sangrante Hoy tengo nueva vida Gracias te doy Señor Y a ti la bienvenida Tú eres mi bendición Por eso te quiero reina Tú eres mi ángel en la tierra Conmigo vivo contento Porque eres mi complemento Por eso te quiero reina Tú eres mi ángel en la tierra Conmigo vivo contento Porque eres mi complemento Gracias le doy al cielo Por enviarme tu amor El que necesitaba Pa' seguir adelante Para mis sobrinos Un retiro Vivas con tres Marco Astorio Y Evelina Boa Cortés Gózame Como buen guerrero Creí en el amor Con templo y firmeza Siempre lo esperaba La fe mueve montaña Por fin llegó tu amor Es que tanto hacía falta A mi vida angustiada El amor lo puede todo Mi vida ahora cambió Y en perseverar canza No te tanto agregaba Hoy tengo nueva vida Gracias te doy Señor Y a ti la bienvenida Tú eres mi bendición Por eso te quiero reina Tú eres mi ángel en la tierra Contigo vivo contento Porque eres mi complemento Por eso te quiero reina Tú eres mi ángel en la tierra Contigo vivo contento Porque eres mi complemento Gracias le doy al cielo Por enviarme tu amor El que necesitaba Pa' seguir adelante Ahí le mando A Robert Montaño El Cicero Y en San Luis Mi compadre Mi texto Y Agustín Camargo A que se la goce Para nuestro ingeniero Robert David El hijo de mi compadre Robert Suárez